Muy buenos días, bienvenidos a la ceremonia que declara Monumento Histórico Nacional a la estancia Buen Retiro, conocida como Castillo Boracón. Esta estancia se construyó bajo los criterios que correspondían a un establecimiento de explotación ganadera, aspectos suntuosos en la vivienda familiar y sistemas de novedosa tecnología al servicio del trabajo rural a comienzos del siglo XX. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, departamentales y locales, al público presente y a los representantes de la prensa que nos acompañan este mediodía. Vamos a comenzar esta ceremonia invitándose el uso de la palabra en representación de los anfitriones a Alfredo Moratón. Buenos días a todos los presentes. Sobre todo queremos hacer una deferencia a que ya son prácticamente amigos de la casa, a Ana Ribeiro, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, a Willy Ray, su director, y especialmente al Intendente Departamental de Paisandú, a Nicolás Oliveira, a quien nos ha dado un apoyo invalorable en este proyecto de patrimonio cultural, primero nombrado en Paisandú con el voto popular de la Junta Departamental de Paisandú, y luego con el equipo técnico, también reconocido de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, en nombre de mi Poder Ejecutivo, recientemente fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, como monumento histórico nacional. Nos sentimos orgullosos por parte de la familia de darle la bienvenida a todos, a todas las autoridades nacionales, también está presente el jefe departamental de policía de Paisandú, también de la Fuerza Aérea hay un representante, y las fuerzas vivas del departamento, nuestros administradores, gente de los cuales confiamos, la administración del establecimiento, una vieja firma de agrónomos, de los cuales siempre aportaron su apoyo a este emprendimiento. La familia Morató, nuestra generación, la cuarta, hace más de 130 años que estamos en un lugar, pero nuestro bisabuelo, el comerciante Francisco de Ombabeto, que compró estas tierras en 1889, tenía campo por acá cerquita, en Salto, ya conocía el lugar, estudió en la Universidad de Córdoba, mi padre hizo una pequeña fortuna en el comercio, al menos, y a los cuatro viejos varones los mandó a estudiar en una universidad muy reconocida en Israel. Este establecimiento, antes de él, era la parte sur más extrema de las misiones jesúnticas de la gran estancia de Yapeyú, su frontera fue marcada en 1657, en una tierra realenga que pasó a ser administrada por los misioneros jesuíticos. Aquí hay historias y leyendas desde entonces, nosotros encontramos un título guardado en la familia, dentro de todos esos papeles y baúles antiguos, que se inicia en 1796. Y les puedo asegurar que en ese título con testimonios está prácticamente toda la historia de la banda oriental hasta la actual que es más reciente. Es una gran alegría compartir con ustedes y después vamos a hacer un circuito, sobre todo, viendo la energía que tiene el lugar por los distintos indígenas que vivieron acá y esas historias que se entrecruzan entre portugueses, brasileños, orientales, liberadores, etc. Por acá estuvieron muchos patriotas que ayudaron a convertir a la banda oriental primero en provincia oriental y luego en la República Oriental del Uruguay que a ellos les debemos este gran y generosa herencia de la patria que tiene que ver con la madería desde entonces hasta ahora que sigue siendo uno de los principales rubros de exportación en París. Estimados, vamos por abierto esta conferencia, este encuentro, esta reunión, que es una reunión de amigos. Acá también está el pueblo Monató presente, está el alcalde de Michó presente, de los cuales hemos trabajado también para llevar adelante este proyecto. Todo empezó desde la inquietud de los pobladores del pueblo Monató, del alcalde de Michó, y también se ha sumado el alcalde de Tambores, un vecino, de los cuales desde pequeños hemos recibido de esa alcaldía las visitas de familias como los colares, o los francos, que algunos recordarán aquellos orígenes de los iracundos, que saben quién estuvieron. Por acá pasó a París-Sosanaria, el presidente Tánguez. El presidente Tánguez fue la última agasaje que se hizo cuando dejó la presidencia en este lugar. Acá pasó muy cerca el tren de parrocarril de la compañía inglesa Midland, que llevaba los ganados al figurífico Anglo. Este establecimiento fue uno de los principales abastecedores del frigorífico Anglo y del Swiss antes que el Plan Marshall se concretara y de Argentina y Brasil determinados establecimientos elegidos fueron los que ayudaron en la final de la Segunda Guerra Mundial a llevar esa proteína tan requerida para alimentar a todos aquellos hermanos y pobladores que necesitaban para alimentarse. Luego, después de los discursos, les voy a mostrar lo que nosotros llamamos el Valle de la Libertad con diseño de árboles que muestran en distintos lugares históricos que en 1920 nuestro abuelo Ovidio Moratón plantó para dejar ese cimiento, esa historia en este padrón 610 que tanto luchamos por mantenerlo como está en la actualidad. Acá están en un galpón de 1904 de época, no hay nada cambiado, la casa no tiene ningún cambio, nada fue cambiado, es todo origen de época y es lo que ustedes van a disfrutar. Muchas gracias a todos y les dejo al siguiente orador la palabra. No sé dónde están los comentarios. las palabras de Alfredo Moratón. Este bien tiene una gran relevancia testimonial no sólo en materia arquitectónica sino también por lo que representó en su momento por el trabajo productivo en cuanto al vestizaje de ganado con reformas y técnicas de vanguardia en los sistemas de crianza que fueron fundamentales en el proceso del llamado modernización rural del Uruguay. La construcción es concebida como castillo morató y se ha convertido en un atractivo a nivel colectivo, histórico y turístico. Les presento ahora al director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación William Ray. Bueno, es un gusto enorme estar junto a autoridades nacionales, autoridades departamentales, amigos. Realmente estar en este sitio es un impacto sobre todo para mí que nunca había estado y que bueno no por ello dudaba de la importancia y la verdadera elocuencia que las arquitecturas del lugar, las infraestructuras que existen, el paisaje, este magnífico galpón en que estamos exponen la importancia de conjunto que tiene para el patrimonio del Uruguay, patrimonio rural del país, un patrimonio que comenzó a protegerse desde temprano en el Uruguay pero quizás más orientado a aquellos bienes más antiguos, los bienes del siglo XVIII, la azotea del Pai Alonso, por ejemplo, en San Donargo, luego más tarde se incorporaron establecimientos como San Pedro de Timoteo en Florida, patenciante a la familia gallinal y así llegamos a este otro ejemplo que como bien decían es un buen ejemplo de los procesos de modernización del país. Modernización que empieza por el campo, modernización que empieza cuando se empiezan a mejorar y calificar las razas bovinas y bovinas. Modernización que se produce también cuando el campo en definitiva se delimita y cuando comienza a incorporarse este tipo de infraestructura que tiene mucho que ver por supuesto con una nueva manera de vivir el campo pero también mucho que ver con nuevas maneras de trabajar el campo. Y por eso es tan importante por ser parte del eje económico fundamental del país que la Comisión de Patrimonio proteja aquellos bienes que mejor representan esa tarea. Y por eso estamos hoy aquí precisamente por eso. Entendemos que es un bien algo aislado como todos los bienes rurales y que por estar aislados necesitan una sinergia importante con otros bienes. Me consta que la familia Morató ya está pensando en ciertos circuitos manejando la idea de la lana como un eje importante en el área pero hay que ir construyendo esos sistemas más complejos que posiblemente impliquen a otros establecimientos que se puedan sumar. No todos tienen por qué ser monumentos históricos nacionales y pueden sin embargo participar de una actividad jurística y rural. es posible también pensar en patrimonios que de pronto están en lugares como dicho recién le venía contando al intendente ese magnífico complejo que involucra desde una antigua estación de nafta a un almacén de ramos generales que se llama la Casa Daniel y que está perfecta en perfectas condiciones bien conservada y que es una muy buena manifestación de otra cosa de la arquitectura moderna que empezó a hacerse en el país en los años 30 40 en otra dimensión informal lenguaje estilística etcétera pero que también forma parte de la historia de este lugar del desarrollo de este lugar y yo creo que es atando ese conjunto de importantes jalones que tiene el área es que se construyen los mejores las mejores rutas turísticas y por supuesto también es la mejor manera de salvar los patrimonios que tienen ya sus buenos años y sus lógicas dificultades de conservación esto es la expresión de un pasado pero es también la expresión de un pasado en transformación en innovación y tenemos que entender también que está en el camino de la innovación del presente y que vendrá en el futuro y por lo tanto debe acompañar esas transformaciones esos cambios y esas innovaciones no voy a insistir quiero ser muy corto en mi alocución creo que todos estamos un poco ansiosos de poder conocer mejor el castillo y también las áreas que Alfredo comentaba recientemente muchas gracias agradecemos las palabras del arquitecto Rey recibimos el saludo del señor subsecretario del ministerio del turismo Remo Monsequio que por razones de agenda no nos puede acompañar pero agradece la invitación y saluda muy especialmente a la familia Morató asimismo el padre Álvaro Pacheco Carme sacerdote jesuita saluda es representante de la providencia en Uruguay felicita a la familia Morató y a las fuerzas vivas departamentales por el esfuerzo y el compromiso con esta causa vamos a continuar la parte oratoria escuchando al señor intendente de País Andú Nicolás Soler Buen día a todos hace algún buen tiempo me planteé que que cada vez que uno tenía que que participar de este tipo de ceremonias de actos la emoción del momento y la emoción de la previa y de lo que uno va pasando con el correr de los minutos pudiera dominar buena parte de lo que uno fuera a decir obviamente el saludo de las autoridades a la subsecretaria que una vez más nos acompaña en este lugar al director del patrimonio al director de la policía los alcaldes a los compañeros al jefe de policía a un amigo y la Saba también que nos necesita integrantes del congreso de intendentes a los alcaldes tanto de guichón como de tambores a los señores ediles integrantes de la junta departamental a los vecinos a todos para quienes estén por primera vez acá y para quienes no también porque a mí me toca vivir lo mismo seguramente el hecho de ver esa imagen cuando uno viene por el camino y ver eso fastuoso ver eso inmenso que se me toque quizá con el mayor tono coloquial lo que voy a decir ver eso fastuoso composo en el medio de la nada es lo primero que lo interpela a uno y cuando se va adentrando yo les puedo asegurar de que ustedes hoy están sintiendo eso es una palabra que usó Alfredo Morató una energía un algo especial cuando conforme vamos conociendo yo la primera vez que vine por supuesto del castillo me impactó pero este galcón me impactó tanto o más que del castillo porque uno empieza a recrear muy imaginariamente las cosas que pasaron acá por acá pasaban 40.000 ovejas que de hecho un puñado hemos visto ahí cruzar cuando nos cruzamos con la majada cuando estábamos entrando pero pasaban en su momento 40.000 ovejas que se esquilaban con máquinas a vapor con esta infraestructura que fue pensado en aquel momento imagínense cuando fue hecho esto con la visión que fue hecho esto y ver esto hoy es eso a mí me interpelan cosas del presente viendo esto en primer lugar lo que corresponde destacar y creo que es algo que es bien valorable que en tiempo récord yo creo que hace apenas un año y medio no sé si llega dos años veníamos veníamos acá con una enorme expectativa situense ustedes aquel momento este lugar es de uso familiar cosa que nos explicó una y mil veces Alfredo también porque la interpelación de la gente cual era y un lugar tan hermoso ¿por qué no se abre para la gente? y Alfredo decía bueno pero es que acá vivimos como que alguien pase por nuestra casa todos los días y nos dicen me dejás entrar a ver donde comés donde vivís y este es el lugar que sigue siendo desde hace tantas décadas un lugar de trabajo por eso la vigencia del lugar y por eso la vigencia de las cosas que si bien uno le da ese color sepia por el paso del tiempo pero están todos los colores vivos y brillantes porque acá se sigue trabajando con la misma infraestructura que fue hecha hace décadas o cientos de años y hace menos de dos años veníamos con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura la profesora historiadora Garribeiro exquisita persona si se me permite alguna adjetivación con el subsecretario del Ministerio de Jurismo con Remo Monseglio y de ese momento hasta ahora no han pasado de pasar cosas con vinculado al castillo moratorio a esta estancia voluntaria hay que saludar especial y reconocer especialmente a lo que es la Comisión de Patrimonio Departamental primero y que hago mención en la palabra de su presidente el doctor Pedoja pero en todos sus integrantes los acompañan también amigo Urlanti el arquitecto Fúcaro pero gente que trabaja de manera honoraria pero que trabaja y que en poco tiempo en pocas semanas logró hacer de estos que tuviera una protección departamental en lo que tiene que ver con el patrimonio y fue el primer escalón para que pasaran otras cosas y entre ellas lo que hoy está pasando que el Estado que el país que la máxima autoridad del presidente de la República rubricara la resolución que hace integrar a esta a este a este predio y a estas construcciones que forman parte de un selecto grupo que que habla de que bueno de patrimonio histórico de la nación pero hay otras cosas que interpela también y a mí lo que más me interpela será por el momento en el que uno está viviendo la responsabilidad de la que uno está ungido es que como en aquel entonces como se hizo en aquel entonces para para que estas cosas para que estas cosas pasaran quien pensó quien tomó la decisión como fue todo el proceso para que este nivel de construcción y este avance llegara a este lugar repito y con el mayor de los cariños al medio de ganar y eso es un ejemplo creo que también tenemos que tener en cuenta porque cuando aún obviamente se siguen reclamando cosas y con razón en el interior del país y en el interior del interior del departamento hay veces la gente nos pide que pasen más cosas de las que están pasando esto es como una cachetada para nosotros ¿cierto? hace tantos cientos de años o décadas que han pasado y hace cientos que pasaron otras cosas también ¿cómo no no vamos a estar a la altura de la circunstancia de poder seguir llevando progreso a los lugares más alejados del interior del departamento y del país? y cada vez que hay gente que dice sí pero allá tal lugar es muy lejos y tal otro lugar es muy lejos y claro que sí ¿cómo no va a ser lejos? pero imagínense si esto que se trajo del otro lado del océano del otro lado del mundo muchas cosas que hoy forman parte de esto ¿cómo nosotros como gobernantes no vamos a poder generar progreso en lugares tan aislados como esto o más aislados? así que también es una interpelación una interpelación a los que tenemos que tomar decisiones de que las soluciones lleguen que lleguen a los que están cerquita pero que lleguen también a los que están un poco más lejos hoy con muchas más herramientas que con antes que las que se tenían antes esto fue y lo que está pasando hoy obviamente en el que participaron muchísimas personas está el alcalde también ahora lo veo ahora lo veo ahora lo quiero nombrar al alcalde de la izquierda que nos acompaña esto que pasa hoy obviamente que es es un gran aporte de la Comisión de Patrimonio Nacional y las dos personas que hoy están acá que son los principales responsables de esto que está pasando la profesora Ana Ribeiro y el arquitecto Willy Rey pero nada de esto hubiera sido posible hacer sin la enorme generosidad de la familia porque que hagan abierto sus casas su casa que hagan abierto su establecimiento es fruto justamente de esa generosidad de que de democratizar esto y que otros puedan también conocer esto y eso se debe justamente a esa generosidad que quiero destacar y quiero saludar y felicitar también y que los invito a que a pensar otras cosas más que es si bien hoy estamos declarando patrimonio histórico de la nación a este lugar enorme divino en donde fue propiedad del propio fructuoso Rivera también en su momento en donde tiene esa magia de que cada vez que uno escarga un poquito algo pasan otras cosas más y pasan otras cosas más que están están en estado podríamos decir de total virginidad donde hay la capacidad de exaltar el cero de intelectuales estudiosos investigadores de que empiecen a pasar otras cosas más a partir de esto pero la otra mitad de la gran experiencia que cada uno puede vivir acá es el relato que al menos yo tuve el gran privilegio de escuchar del propio Alfredo Moratu y de su familia que es exquisito venir acá y escuchar las historias y vivir este lugar y este espacio con ese relato con esa calidez con la cosa cómplice de la familia con la historia y con quienes pasaron por acá realmente creerme vale la pena espero que no tenga un precio aparte pero que esté incluido en la tarifa pero vale la pena vale la pena así que me he extendido más de lo que seguramente su condescendencia lo ha permitido pero quiero agradecerles a ustedes a la familia morotona más a las autoridades nacionales que en tiempo récord hemos logrado que esto se ponga en el mapa recuerdo las primeras semanas de cuando se empezó a hablar de esto era como un redescubrir en todo el país se hablaba del castillo Morató como esta construcción estaba en el medio de esto acá y no se conocía y la mística ocupaba tanto o buena parte del relato de lo que es el componente histórico y arquitectónico así que bueno los invito hoy a ser parte de esto que a partir de ahora obviamente que esto reconoce el pasado pero como decía el arquitecto Rey es una invitación a pensar uno y mil usos más a mente que siga siendo un establecimiento rural modelo pero bueno ahora abierto a la gente abierto al público abierto a quienes lo quieran visitar en las condiciones que hemos acordado con la familia y que sinceramente vale la pena y lo más lindo de todo es parte de Paisandú es parte de Paisandú muchas gracias señor intendente saludamos y agradecemos muy especialmente a las autoridades y los equipos de trabajo de la intendencia de Paisandú quienes en coordinación con el ministerio la comisión del patrimonio cultural de la nación y la familia Morató hacen posible esta ceremonia les propongo cerrando la parte oratoria escuchando a la subsecretaria de educación y cultura y presidenta de la comisión del patrimonio cultural de la nación Ana Ribeiro tengo que bajar esto con las ruedas bueno muy buenos días a todos ya creo que han sido enumeradas las autoridades y todos los presentes y yo quiero saludar muy especialmente la gente de Morató gente que vive acá siempre ¿no? 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 Yo he venido otras veces y claro el castillo se roba todo ¿no? pero cuando venía llegando y me dijeron las chicas del protocolo que era aquí que se iba a hacer me alegré mucho Alfredo porque al igual que a Nicolás a mí de todo esto la primera vez que entré lo que más me impresionó fue el cartón ¿por qué? porque eres el corazón de esa modernización del campo de la que les hablaron tanto Willy como Nicolás recién y que a mí me gustaría dado que lo mío ha sido siempre hacer cuentitos a mis años me gustaría ponerlos un poco en situación para que se termine de entender comenzaba el siglo XX y todavía nuestras diferencias políticas se delinean a lanza sangre de huello poncho caballo revolución estábamos transitando la última pero claro que íbamos a saber que era la última todavía veníamos con el olor a sangre y a polvorar de un larguísimo siglo XIX en el que buscamos reconstruir el orden que habíamos perdido cuando dejamos de ser colonia y buscábamos a tientas y a locas a ver qué nos podía ordenar una vez que habíamos dicho que ya no queríamos reír nos costó mucho entender esa democracia que construimos finalmente nos costó entender que se podía pensar diferente y discutirlo en una sala semicircular y levantar la mano para votar eso que tenemos hoy en día y que es una de nuestras grandezas mayores costó un siglo desde mucho derramamiento de sangre acabamos de transitar ese siglo cuando ya había gente con visión de modernización de aquello más ancestral de nuestro sistema productivo que es la ganadería la lana la vaca esos potrillos y esos novillos lindísimos algunos recién nacidos que veníamos viendo por el camino esa preciosura de la naturaleza es la clave de nuestro sistema productivo ya lo supieron los jesuitas como muy bien se dijo aquí lo entendieron trajeron a esos guaraníes que han iluminado todos los ríos todos los arroyos todos nuestros cerros todas nuestras cuchillas ese nomenclátor maravilloso guaraní que tenemos desparramado por todo el territorio nacional representa un aluvión de indígenas que los jesuitas trajeron ¿a qué? a la vaquería del mar al gran sistema de alimentación de las misiones jesuíticas allá arriba para nada alto entonces desde ese tiempo tenemos una mezcla de sangre de etnia de intereses tenemos la conquista tenemos la colonización tenemos la construcción de los seres nacionales Argentina Brasil pero que finalmente emergieron y le dieron una conformación política a América Latina salíamos recién pero aún no sabíamos que estábamos saliendo de ese siglo largo de desentendimiento y de construcción de países independientes cuando ya alguna gente tuvo la visión de decir este sistema que nos enseñaron los padres guaraníes esta capacidad de producir este aferrarse a los animales y a la proteína de los animales como la base de un sistema productivo tiene que pasar a modernizarse y cruzaban las tropas de Sarabia cuando aquí se estaba apostando a esquilar en base a vapor a tener una gatera especial para cada animal para minimizar el tiempo que se empleaba en las tareas del campo el grosor de estas paredes la pericia arquitectónica de todo esto habla de una apuesta al futuro y Diego ya sabe que ahora no lo veo pero está por acá Diego me decía hoy no dejes de decir esa frase que te escuché una vez hablando de Geoparque sería un lugar también con esta con esta joya este valor de paisaje que hay aquí y él me decía repetía aquella frase que te escuché y la frase era hablándoles a la gente del Geoparque que trabajaba tan afanosamente como se trabaja aquí por el reconocimiento patrimonial de su lugar eran no olviden al futuro se entra retrocediendo se entra mirando hacia atrás se entra dando una marcha atrás como hicimos nosotros para llegar hasta aquí que es una marcha atrás en el tiempo es venir hace un siglo y pico que se construyó esto o más admirar aquello que nos legaron porque es un legado inmenso para el país es un legado de coraje es un legado de emprendimiento de audacia de visión hacia adelante es un legado de búsqueda de la trama social que precisa el campo porque el campo tiene mucho paisaje y animal pero precisa una trama social por eso ese pueblo del cual vienen ustedes y que aplaudieron con tanto orgullo lleva el nombre de esta familia de aquí salía la demanda laboral y las relaciones jerárquicas entre patrones y peones y el entramado de confianza y de luchas por reivindicaciones eso es la historia de este lugar y es la historia de una trama social que se ve en el paisaje los pueblos tienen nombres de lana acá por donde uno viene caminando entonces todo eso es historia y vamos a entrar siempre en el futuro el futuro está ahí todos los días y avanzamos un poco y siempre debemos hacerlo mirando hacia atrás para no olvidar lo que se recibe para proteger lo que se recibe para ser digno de lo que se ha recibido y seguir con la frente en alto reivindicando el amor por un lugar aquí se aplaudió cuando se dijo morató y se aplaudió cuando se dijo paisandú porque estamos en morató de paisandú y está muy bien los bienes patrimoniales cuando son reconocidos como tales lo que hacen es reafirmarle a la gente el valor del lugar en el que vive que es una forma de decirle a todos que él es también un ser valioso así sea el golpeón que recién comienza su carrera de aprendizaje y que simplemente le encargará una majada o el ingeniero que viene a hacer un trabajo que le retiró muchos años de universidad y de especialización así que yo les dejaría una última imagen que de todos los documentos que yo hice de este lugar fue la que más me impactó un diario de la revolución de Escuatro en el cual se enumeraban las pericias que una revolución implicaba y eso implicaba la cafa con seta del hombre o sea la leva gente que no quería ir a la guerra que de pronto los pescaban en el monte y los perseguían hasta el monte o entraban en las ciudades de ambos bandos porque ambos bandos precisaban gente así que la leva era para el ejército oficial y la leva era para la revolución y la cafa del hombre dejaba a las mujeres sin el padre sin el hermano sin el hijo dejaba a niños sueltos dejaba a todos en el desamparo los que estaban en el frente de guerra y los que habían quedado detrás en el frente de guerra en esa situación de desgarramiento de deshuellos espantosos porque aunque les parezca mentira en los documentos uno encuentra deshuellos y espantosos el sustantivo y el adjetivo porque hay maneras y maneras de deshuellar y se sabía deshuellar más para que el sufrimiento fuera mayor en esas épocas de poco respeto por la vida en esa época en que todo el mundo desbocaba la violencia porque era la manera de justificar el arrojo que se precisa para atravesar a otros con un balazo o una lanza las tropas de Sarabia pasaron por acá y con todo respeto anotaron en el diario de que llevaba amorosamente el calendario de lo que iban haciendo pasamos por el pasaje por el lugar cercano y vimos el magnífico castillo de Barreto el magnífico castillo de Barreto obra inmensa en silencio sin matar a nadie sin pedir un caballo sin llevarse con la leva de un muchachito respetando el empuje que este lugar simbolizaba solo con su planta en medio de la nada como Nicolás dijo así que miremos a este lugar que está un poco atrás en el tiempo para poder seguir hacia adelante siempre capaz que el hacia adelante tiene la forma poco amistosa de una enorme torre pero esa torre tiene una demanda de labor y de trabajo en otros lugares del país y también se precisa eso es también un problema que nace con el amor a los lugares a veces hay que pelear cosas y este lugar no está exento de la lucha que implica conservar los patrimoniales conservar los patrimoniales negarse a la base del tiempo no necesariamente el tiempo erosionó mucho el castillo sin embargo esa erosión es hoy casi un plus esa patina ocre de la cual Nicolás hablaba ojalá resolvamos bien la producción del paisaje y el amor por el lugar con el necesario avance que la productividad requiere para que todos tengamos trabajo podamos entre otras cosas decir a que en turismo me voy a visitar el castillo hay que recordarles que hay que tener agenda porque obviamente la familia Moratón no quiere sentirse invadida esperemos haber hecho de esto una fiesta como se merece y bueno creo que las majadas ahí corriendo alegremente nos van a dar algunas instantáneas maravillosas de cualquier manera sigo pensando que la mejor foto es esta el corazón del trabajo muchos de los que trabajan aquí sentados allí y nosotros expandiéndonos agradecemos las palabras de la presidenta de la comisión del patrimonio cultural de la nación y ahora si ha llegado el momento de conocer la placa conmemorativa por lo que vamos a invitar a las autoridades al frente del calcón para descubrir conmemorativa conmemorativa y el doctor conmemorativa 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 ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, para por un... ¡Voy! No, 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 no... Vení, 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 vení... ¿Qué tal lo hacemos? ¿Qué tal lo hacemos bien? No, 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 no... No, 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 no... Es otra cosa, ¿no? Una, dos, tres... ¡Uy! ¡Gracias!